Amén. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 El Espíritu Santo El Espíritu Santo El Espíritu Santo El Espíritu Santo Andate anche voi y donate la paz y la esperanza a las personas. Abbiate el coraje de testimoniar la vuestra fe. Si lo desidera puede continuar la suya prensa recándose a la grota. Ahora podete anche partecipare a la Mesa Notturna. Buon pellegrinaggio a tutti. Buon pellegrinaggio a tutti. Buon pellegrinaggio a tutti. Buon pellegrinaggio a tutti. Santa Bernadette decía Estoy encargada de decírtelo no de hacértelo creer. Esta misión es ahora tuya que tienes que realizarla. Da testimonio de lo que has visto y experimentado aquí en Lourdes. Reza por los que no pudieron venir y por los que no saben rezar. Ve tú también y da paz y esperanza al mundo. Atrévete a dar testimonio de tu fe. Te deseamos una feliz peregrinación. Gracias. y. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 a Nuestra Señora, nuestras propias intenciones y a las de nuestras familias. La procesión de la torcida de Maryam va a comenzar a las 9 de.m. Durante la aparición del martes 2 de marzo de 1858, la señora pidió a la joven Bernadita Subiruz que fuera a decir a los sacerdotes que vinieran aquí en procesión y construyeran una capilla. El 18 de enero de 1862, por medio de Monseñor Laurence, obispo de Tarbes, la Iglesia reconoció solemnemente la autenticidad de las apariciones. Gracias. Gracias por ver el video.